Hola comunidad, salud 180, es miércoles de Trendy Tips y hoy les tengo una información muy importante porque se acerca la temporada de frío y bueno, hoy les voy a comentar acerca de la ropa que no deben usar, especialmente las telas, los tejidos porque les pueden provocar algunos daños primero que nada, la lana, porque este tipo de tela está muy asociada a que te protege del calor sin embargo, no debes utilizarla en contacto directo con la piel porque te puede provocar irritación, comezón, mucha incomodidad así que principalmente la lana es una, la otra son tejidos artificiales que, bueno, lo que hacen es provocarte demasiado calor que te impiden la movilidad debido a que están muy ajustados y la recomendación es, obviamente, no usar esta ropa ajustada sino que permita que transpire muy bien tu cuerpo para que no te afecte aunque sean temporadas de frío hasta aquí la información, recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en específico nos escriban con el hashtag Trendy Tips y el próximo miércoles estaremos con más info soy Ricardo Legorreta, que estén muy bien